Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. ¿Cómo que es querer trabajar? Trabajar caray. Ahí a la fila 5 que está el ministro del trabajo, Manolito. ¡Gracias! 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 Que la culpa solo es mía, 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 de que no diera el trabajo que tú tanto prometías. ¡Gracias! Que la mía, sólo mía, 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 de todos presos parados, tenga la olla vacía, los fondos me dicen, y dale a cara aquí. Ya sabía en el rollazo de tanto merecí, porque todo es que paro, con las reglas o ahora, aunque me ponga largo, del hospital de Mora ahora si cuento a ustedes un consejo voy a amar si les duele algo del cuerpo no va, ya no al hospital que cuando hacen los trasplantes a mi encargue mi turí que me duro y no te ponen los huevos contra de ti si tienes la pierna es un gaite, tienes que operar te dejan una derecha y la otra para atrás cuando vaya a estar el paso, dejar para de reír porque aunque ya viene la alta, ya no te mueres de ti ya no te mueres de ti un día estaba yo puesto encima de una retisa que había en la cocina y me salpicaba hasta el aceite que había en la santa en pan creído perdida y me puse lleno de palones porque confundí o con la bandereta cogí una tortilla y lo menos más de cuatro huesos me lloró en el pespuesto de alguien que hizo papá con tortillas leaú, 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 leaú y bajó la dueña a la casa oye tú, Santa Acacio, ya te voy a tener que reír que al de frente le ha dado trabajo a mi hijo ninguno como va para ti si señor, si señor, o es que el otro más guapo que el mío con mi hijo tiene una carrera y el otro si tiene ejercicio morir y le dije a la pobre señora y usted yo no supo del bote es que el otro será cara nueva y su hijo sin duda será cara ote y vamos en una huelga y nos acordamos de la porno tierra la policía y la habana que es forma de empatar a mi me dio la nuez, me tiró al suelo yo que cago en su fuego, cantó la campana hijo de la campuna, bajo de la habana papola para mí, uy, no veas quemar más uy, como loco a mi barrio el cabrera el día soformado con esta cuarteta por coger una cinta de los carnavales como la metimos, tal como sonaba quedó la cuarteta, así terminaba se va a ir a entrar una bulla vení a entrar a seguir, se quiera la capulla después de atacarse, después de atacarse después de atacarse, después de atacarse se puso normal y a poquito rato volví a fallar y así conectamos ven, con vino para abajo y a tu llave la cintita la planta härpare la trinita la poeta que se ponía en plra s Stories hay pena, penita, pena, pena Tengo yo en mi corazón Que por no pagar a fiendas Venga a meterme en prisión A Felipe una manita de rojo y le di un gol Y un turito con la cara le pidió a cada español Pero te quedaste sola, loda Si no sabes lo que hacer, te vas a hacer tu nieta Y si no tienes balcón, te pones forma y va en bicicleta Este libro que tenemos y que aguantamos con ganas Fue la cartilla de paro, el interview de esta semana Ana Belén tiene portada que de boca tiene tela Y que se pintan los labios con dos barras de botadela Y ya luego viene el pari que de corto basta pena Que cuando se tira un peor en los oídos de cadena Y verán que en la cama no tenemos perderos tiesos Que los amos va a señalar a donde están todos los hiesos Habrá alguien que nos diga que esta cuarta está muy larga Pero no pongan más pera que el dolarco de la guitarra Así terminamos con un gran pesar De nuevo estaremos sin fin en el pedestal Quisiéramos ver tu luz lleno de libertad Para seguir viviendo el paz Queremos cantar A esta gran ciudad A esta gran ciudad A la cual solo queda decirle adiós